¿Entonces estar hipnotizado no es estar completamente dormido? No, no es así. ¿Cómo te diste cuenta tú que no es estar dormido? ¿Cuándo sucede qué? Porque escuchas, estoy escuchando lo que está pasando. Exacto, ¿qué más? También estoy... comparando o diferenciando. De un momento en que me pregunté, ¿realmente estoy dormido o estoy despierto? Pero sigue escuchando lo que pasa alrededor. Algunas personas tienen la idea de que no van a escuchar nada, no van a sentir nada. Y cuando termine su sesión y vean su grabación, porque estas sesiones para eso las grabamos, para que la persona se lleve la información y la pueda poner y ver en su casa las veces que quiera. Entonces, algunas personas tienen la idea de que van a estar así como que, así, así, ahí como desmayados o algo. Y ya cuando llegan a su casa van a decir, ¡ay, esto dije! ¡Ay, ¿a poco así pasó? Es más bien como se comienzan a proyectar imágenes en tu mente y las comienzas a visualizar. Y en ocasiones, bueno, yo sentí que hablaba sin estar completamente consciente. Cuando me daba cuenta ya había dicho algo. Exacto. Pero estaba consciente de lo que estaba diciendo también. Como que te llegaba la información y así como llegaba la decías. Sí. Ok. ¿Qué le dirías tú como recomendación a una persona que no sabe cómo funciona, que nunca ha estado en hipnosis, pero que le interese este tipo de sesiones? ¿Qué le dirías? Que la hipnosis no es como la, como la presentan en los shows. Sí, por cierto. Que no pierdes, no pierdes tu, tu conciencia completamente. Sino simplemente es como un estado de, entre el sueño y la conciencia. Sabes lo que está pasando y sientes. Pero es como estar en un estado donde aparecen imágenes y al mismo tiempo incluso tienes la posibilidad de analizarlo. Mientras estás en ese proceso. Exacto. ¿Cuándo, cuándo te das cuenta que estás en otra vida, en la vida de Javier? Cuando me dejé llevar. Ajá. Y comenzaban a aparecer imágenes en mi, en mi mente. Ajá. Es como, de repente vi unos pies y opuse resistencia y dije no, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pensaste en ese momento? Dije no es real. Ok. Pero después comenzaron a aparecer más imágenes. Cuando preguntaste que, este, cómo estaba vestido, inmediatamente vi pantalones de manta. Ok. Pero nada más, no lo quería reconocer. Ajá. Y después comencé a ver otras cosas. Y son destellos como si aparecieron en una sala de cine. Pero que todo, te mueve todo. Y aparece una imagen. O sea, yo no me podía ver la cara. Pero sí podía ver mis manos, podía ver mis pies. Ok. Y avanzar en el tiempo no, para mí no fue, este, que se corrieron de cintas rápido. Sino simplemente aparecía otra imagen. Como otra escena. Ajá. Las emociones que viviste ahí cuando la chica se ahoga, ¿hubo emociones? ¿Las sentiste? Solamente las, como que las observabas. No las sentí, las observé. Ok. Pero sí era, sí era una sensación de dolor por la pérdida. O sea, como que la observas, pero no la sientes con esa intensidad. No, no la sentí con intensidad. Más bien fue como saber que estaba sufriendo. Ok. Que era algo muy, muy, muy fuerte. Ok. Y bueno, también sentí la parte de la monotonía porque antes de eso, antes de que ella muriera, él estaba vivo. Él se sentía vivo. Él se sentía vivo, como lleno de vida, como alegre. Y después de su muerte... Ya todo fue diferente. Como que se dejó llevar por la monotonía. Por... Ya le perdió mucho sentido. Ya fue un... Este, aquí vivo, pues aquí me voy a quedar. Exacto. Como sin aspiraciones de nada. Exacto. Con una especie como de curiosidad por querer hacer otra cosa y no poder. Como, pero sin tener como muchas fuerzas para intentarlo, como que se conformó. Exacto, como sin ganas. Desanimado. Fíjate que interesante, que casualmente tú que vienes hoy, ¿a qué? A superarme. A buscar mejorar. Exacto, ¿no? A buscar superación, a buscar mejoría, a potencializar tus recursos internos. Tú que vienes con esas ganas, tu mente inconsciente te trae una vida donde te muestra, mira, en aquella época, cómo te conformaste. Y tienes hoy la oportunidad a tus 37. Te voy a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta qué bonito? Está excelente, ¿no te parece? A mí estas cosas me encantan, me fascinan. Se me hace tan interesante todo esto. Por eso trabajo tanto como loca. De verdad que te felicito, qué buen trabajo hiciste. ¿Qué otra cosa nos quieres decir? Se lo vamos a compartir a las personas si tú estás de acuerdo. Por lo menos este testimonio de tu sesión también ahorita me dices si la quieres compartir o no. Pues me parece muy interesante el darme cuenta que estaba encerrado en una especie como de burbuja oscura con cuadros. Que es como estoy representando a mi zona de confort. Esa parte me pareció, creo que fue la parte donde estaba más metido en esta situación, en la hipnosis. Fue esa parte donde me sentí más con mayor facilidad de reconocer qué era lo que estaba pasando y el miedo a querer salir de ese cuarto. Ah, dale. La resistencia que en algún momento, que aunque precisamente para eso estoy aquí, aún así estaba oponiendo a resistencia. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Y eso es muy natural porque nosotros ya tenemos vivido, conocido, aprendido lo que estamos haciendo cotidianamente. Entonces, cuando voy a algún lado y tengo la posibilidad de cambiar, ¡ay! Y sí, necesito esa puerta que se está cerrando. Exacto. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso, ¿no? ¡Wow! Y es una sensación completamente diferente el salir, porque es tranquilo adentro, se puede ser fresco, cálido, pero no hay otro tipo de sensaciones. Afuera se siente el viento, el aire, la tierra, el olor. Percibís los aromas. Percibís los aromas, el olor fresco, aire, fresco también, la tierra, la tierra en los pies, los colores vividos, el verde, el café. Todos esos colores son como si acabara de llover, muy intensos. Qué bonito estuvo eso. Sí. No, no me daba cuenta que hablaba bajito. Ajá. No. Es interesante. Es interesante, cierto. Bien. Déjame lo voy a mover aquí. Normalmente no lo echo el bol, pero esta vez no lo vamos a echar porque tu sesión me super encantó. Bueno, a todos me encantan, pero no. Los lados soy tímida. Entonces, bueno. Este, después de ver esta sesión tan bonita aquí con Jorge que viene del Distrito Federal. Sí. De Catepec, no, eso es más lejos todavía. Bueno, está un poquito más cerca de este distrito. Ay, ¿cerca de dónde? Bueno, son cuatro horas y media para acá. Ah, sí. Bueno, es que México es la locura. Así es de que, este, este tipo de sesiones, yo quiero platicar que este tipo de sesiones se hacen para potencializar recursos internos, como fue el caso de esta sesión. En otro tipo de sesiones se hacen para cerrar ciclos de dolor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un ser querido que falleció, que decimos, ya es mucho dolor, ya quiero cerrar esto, ya no puedo seguir así. Este tipo de sesiones nos ayudan. Yo como psicóloga, en este consultorio, Jorge, yo puedo trabajar con un paciente que vive aquí, que viene cada 15 días. A lo mejor trabajamos que te gusta. Mi especialidad es terapia breve, o sea que los pacientes en este tipo de terapia deben de salir en 10 sesiones máximo. Si nosotros ponemos dos sesiones al mes por 10 sesiones, ¿cuántos meses estaría un paciente en tratamiento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cinco? Cinco. Cinco meses. Cinco meses. Y fíjate lo que es padre con este tipo de sesiones, que con una sesión la gente potencializa mucho, entiende muchas cosas como hoy. Si yo te tuviera a ti como paciente cotidiano, nos hubiéramos tardando un buen rato en que tú quisieras dejar tu zona de confort y salir de ahí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, por eso este tipo de sesiones son tan buenas. Vamos a tener capacitación en varios lugares. Por eso me voy a aventar el gol. Es la primera vez que me viento un gol. Ok. Bueno, vamos a tener varias capacitaciones nacionales e internacionales. Tenemos primero, próximamente tenemos Monterrey, Nuevo León. Eso nos queda de aquí como a cinco horas. De México, ¿cómo cuántas horas quedaron? Como a ocho o nueve. Como ocho. Bueno, de aquí de San Luis nos quedan cinco. Está coordinando la licenciada Mari, que ella es angelóloga. Bueno, no sé si se le llama angelólogo. Creo que sí. Desconozco algo de cómo se le llama a eso realmente. No conozco mucho de ese trabajo que me parece bastante bueno, por cierto. Pero bueno, ahí ya la pueden encontrar. Todos sus datos están en mi página. Después nosotros tenemos otra capacitación con una persona que realiza terapias alternativas. También trabaja con Ángeles, también trabaja con PNL, también trabaja con un montón de cosas. Ella se llama Alba Aguilar. Su información está en la página. Eso va a ser en Chihuahua, en el mes también de julio. Después de eso, nosotros nos vamos... Ah, les avisamos que Argentina se cancela. La persona que estaba coordinando tuvo un accidente medio grave y tuvimos que cancelar mi ida para allá porque estaba muy lastimada. Hubo fracturas y cosas así medio feo. Entonces, bueno, ahorita no es el mejor momento para estar allá en Argentina. Después de esto, en agosto, aquí en San Luis Potosí, ¿cuál te queda más cerca, tú dirás? Pues aquí. ¿Pero qué crees? También va a haber una en agosto en el Distrito Federal, cerca de Coyoacán, donde está ese cafecito bien rico. Ah, ok. Sobre Avenida Universidad, ¿conoces? Sí. Bueno, vamos a estar allá y está coordinando también una persona que hace terapia alternativa. Es que estamos en este ambiente y esto es lo padre. Nosotros, bueno, que no me escuchen mis colegas ortodoxos. Bueno, la verdad no me importa que te escuchen mucho porque la crítica siempre va a existir. Igual y que vayan para que aprendan un poquito, ¿no? Bueno, vamos a estar en eso en agosto. Van a hacer la capacitación en el Distrito Federal. Después de agosto viene septiembre, donde voy a estar en Colombia y está organizando esta ADRI. Y los datos también están ahí en la página. Así es de que tenemos mucho, mucho para estudiar, para trabajar. En septiembre también tenemos avanzados. Todos estos que acabo de decir son básicos. Son las personas que quieren aprender estas técnicas. También va dirigido para los psicólogos. Va dirigido para la gente que hace terapias alternativas. Gente que ya sabe algo y que con esto complementan para trabajar mejor, ser más eficientes. Personas que no conocen mucho de esto, pero que también quieren conocer, también los aceptamos. Costos y demás. Toda esa información la van a... Se las pueden mandar las personas que organizan en cada ciudad. Y bueno, en septiembre tenemos avanzados y en diciembre tenemos avanzados. Y con eso terminamos el año y nos vamos de vacaciones. ¿Cómo ves? Pues ya, ya estoy. Medio año. Nos quedan seis meses. Nada más seis meses. Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos. La página es... ¿Ya te la aprendiste? Eri Cervantes.com ¡Ay, está bien! ¿Qué fecha es hoy? ¿Le quieres decir, por favor? ¿Dónde? ¿Qué fecha es hoy? 9 de junio del 2016. ¿Quieres compartir tu sesión? Sí. Yo creo que es bonito para que las personas se pongan la pila y nos... Bien, hasta yo me puse contenta con tu sesión. Ya hasta quiero salir a trabajar ahorita y a la calle. Ok. Como si no fuera suficiente acá, ¿verdad? Sí, oye.